¡Hola, Ford! Penecito que volando vas con velocidades para la ciudad Cual maracas en alegre son Da tu resoplar ritmo al corazón Cuando se oye tu silbato en la estación Todo el mundo espera lleno de emoción Traete el circo y vamos a gozar Corre sin cesar, ya vas a llegar Penecito que volando vas con velocidades para la ciudad Cual maracas en alegre son Da tu resoplar ritmo al corazón Cuando se oye tu silbato en la estación Todo el mundo espera lleno de emoción Traete el circo y vamos a gozar Corre sin cesar, ya vas a llegar Traete el circo y vamos a gozar Corre sin cesar, ya vas a llegar Traete el circo y vamos a gozar Corre sin cesar, ya vas a llegar ¡Gracias! ¡Gracias!